Bueno, pues aquí como no tenemos MIDI, vamos a hacer, como hace todo el mundo en la fiesta de vecinos, tocamos unas palmitas y vamos a ver qué es lo que sale. Ya está. Ya es la verdad, que quererte más no puedo, el pensarlo me da miedo, tú no te vayas y equivocas, es tanto lo que te quiero, que no lo podría yo aguantar. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y hablarte bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y hablarte bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón, y borraré malos recuerdos, y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y hablarte bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y hablarte bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y hablarte bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Que me perdone el santo padre pero yo, que me perdone el santo padre pero yo, que me perdone el santo padre pero yo, y un angelito y guardaré tu corazón.